Porque bueno, pues ya en noticias serias y muy lamentables, un hombre murió arrollado por el tren en Francisco I. Madero. Mi compañero Kirk Castillo nos tiene el reporte completo de qué es lo que ocurrió, o se presume ocurrió en este caso. Kirk, muy buena tarde, adelante. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera. Como bien, ya lo adelantabas, Ruth, desafortunadamente durante la mañana de este jueves, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado sin vida sobre las vías del tren en el municipio de Francisco I. Madero. Situación de la que los habitantes de la colonia 2 de marzo dieron parte a las autoridades Ruth tras encontrar restos del cuerpo dispersos entre las vías del tren. De acuerdo al informe de la policía, fue minutos después de las 6 de la mañana cuando se dio aviso del hallazgo que se registró sobre la avenida Ferrocarril y calle Tlatelolco, lugar donde se localizó el torso de una persona que vestía pantalón y camisa en color negro misma que fue identificada por sus amistades como el papita, quien contaba con domicilio en la colonia Solidaridad a unos metros de donde fue encontrado su cuerpo. De tal manera que tras las diligencias correspondientes del Ministerio Público de la Fiscalía se tomó conocimiento de la situación y se ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley al joven de quien hasta el momento Ruth se desconocen los motivos por los que se encontraba sobre las vías del tren. En otras ocasiones han pasado que las personas se quedan dormidas y bueno, pues en este caso desconocemos qué fue lo que pasó en lo particular con este joven Ruth. Ya las autoridades estarán investigando lo correspondiente para saber en realidad, como tú lo comentas, qué fue lo que ocurrió con esta persona que desafortunadamente pierde la vida en lo que es las vías del tren. Estaremos esperando un mayor informe, un informe oficial sobre este acontecimiento tan lamentable. Muchas gracias Kirk por tu reporte, muy buenas tardes. Continúas el pendiente Ruth. Mauricio.